Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que esta canción nace de ti por ser la dueña La dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón a decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo Porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como lo que hace extrañarte Y ahora si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que no te olvido, que no hay distancia Que no se tenga Que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos Y me hacen sonreír Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como lo que hace extrañarte Necesito tanto verte No te preocupes, mi vida camina tranquila Lo sé, no hace falta que digas Si lo sé, si lo sé Lo sé Y ahora si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Si estás Si ya estás Si ya estás Ahí No te preocupes 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 Gracias.